Cordial saludo, somos estudiantes del curso Introducción a las Ciencias Agrícolas y nuestro grupo está conformado por Hildral Moreno, Edgar Antonio Pacheco, Kevin Rosso y Tania Melisa Salles. El tema socializar es problemática de contaminación del medio ambiente. A continuación cada uno va a exponer su rol. Bueno, voy a iniciar yo. Primero, mi rol es investigador de suelos. Dentro de mi rol, debo socializar los problemas de erosión, agotamiento de nutrientes y la contaminación de los suelos. Inicialmente voy a empezar con problemas de erosión. Las principales razones de pérdida de tierras agrícolas en Colombia es a causa de la erosión, ya que están degradadas, de esas degradan la calidad del suelo. Existen factores de erosión debido a las prácticas agrícolas y de forma natural. Una de estas prácticas agrícolas que provocan la erosión es el monocultivo, la labranza convencional, el riego, el fertilizante y el sobrepastoreo. Y los factores naturales que provocan la erosión de los suelos son las fuentes, perdón, las fuertes ráfagas de viento, las lluvias e inundaciones, los cambios climáticos y los incendios forestales. Con respecto al agotamiento de nutrientes, esto puede ser grave ya que la fertilidad del suelo es esencial para garantizar un rendimiento eficaz de los cultivos. La falta de nutrientes puede provocar rendimientos reducidos, susceptibilidad de plagas y enfermedades y mala calidad. Nosotros si queremos garantizar una excelente producción en nuestros cultivos, debemos realizar antes un análisis de suelo. Esto nos ayudará y nos permitirá determinar el grado de suficiencia o de deficiencia de los nutrientes del suelo. Ya bien sabemos, por ejemplo, en el caso mío, que en mi zona está el cacao. Antes de iniciar, debemos hacer un análisis de suelo y ahí determinamos si el suelo está ácido y qué le debemos aplicar. Y con un análisis de suelo, pues, nos ayuda mucho porque vamos a invertir lo que es las cantidades exactas. Con respecto a la contaminación del suelo, de los suelos, bueno, la contaminación del suelo, la contaminación, perdón, no solo afecta a los cielos. También se ve comprometido los suelos ya que estos acogen los cultivos de verduras, hortalizas y frutas. Estos sufren las consecuencias y sus efectos llegan hasta nosotros. Ya sabemos que un suelo que está mal cuidado, pues, nos pueden pasar... Ay, Dios. Nos puede pasar... No. Los contaminantes del organismo. Sí. Gracias, compañero, por aportarme ahí. Y las causas de la contaminación se ven implicadas por fenómenos como la pérdida de carbón orgánico, la erosión, la compactación, la salinización, la contaminación química. Estos son los principales responsables del deterioro actual de los suelos. Y estos afectan a la sostenibilidad de la agricultura. Muchas gracias. A continuación, ¿qué compañero va a exponer más? ¿Guildran, continúas o continúo yo? Siga, compañero. El rol que me correspondió fue el de economista agrícola sostenible y estoy responsabilizado de analizar los beneficios y los costos que tiene el adoptar las prácticas agrícolas con relación a las prácticas convencionales. Hay que tener en cuenta que a partir del año 2020 hasta el 2022, los agroquímicos, los agroinsumos de origen de síntesis química, aumentaron más o menos en un 260% el precio. Ahí fue donde los agricultores realmente, como les tocó el bolsillo, comenzaron a mirar la posibilidad de hacer sus tierras más fértiles y que sus productos fueran un poco más llenos de naturaleza para que la gente pudiera consumirlos con mejor calidad. Hay que tener en cuenta que los agroquímicos ya realmente han deteriorado mucho, mucho, mucho la calidad de las tierras, la calidad de las fuentes hídricas y en este orden de ideas, también a lo que es toda la microfauna que está dentro del suelo. No solamente el hecho de que la microfauna, digamos así, lo que es la parte del suelo, comenzó a deteriorarse, no solamente ahorita sino hace mucho tiempo. No sé qué pasaría realmente cuando la Revolución Verde ingresó a la parte económica de los agricultores. Entonces, ellos pues realmente obtenían mejores cosechas y mejores beneficios en un pequeño latifundio, en una pequeña tierra y en cambio con la agricultura orgánica o con la agricultura sostenible pues se necesita más terreno para obtener los mismos beneficios tanto en producción como en calidad que tenía en ese entonces la tierra. Nuestros abuelos ya venían trabajando realmente con la agricultura sostenible de un momento a otro, pues lo que fue más que todo la parte económica fue la que hizo que todo esto cambiara. Hay que tener en cuenta de que la agricultura sostenible uno de los principales fundamentos es el mejoramiento del suelo, mejoramiento de la textura, descompacta también el suelo, hay menos lixiviación de los nutrientes, por tal motivo permanecen más dentro de la tierra. Otra de las situaciones también que se presentaron dentro de esta cuestión fueron los vertimientos de esos agroquímicos, el campesino, más o menos llevamos unos 10 años tratando de que con los recursos que se tienen en la misma finca, anteriormente, pues qué se hacía, lo que se hacía era quemar, entonces estábamos contaminando la capa de ozono, liberando grandes cantidades de dióxido de carbono. Otra cuestión también que se hacía era llevar los rastrojos a sitios donde contaminaban y ahora lo que se está haciendo, lo que se está tratando de incentivar a todo el campesinado es de que esos productos que anteriormente eran desechos los utilicen para hacer abonos y esto qué conlleva, conlleva a que las personas o en este caso los campesinos no tengan tantos gastos con ir a comprar un producto químico que en este momento le puede estar costando de 150 a 200 mil pesos dependiendo de los componentes químicos que tengan y que son los mismos o muy similares a los que tienen los componentes orgánicos. Es más, la ventaja del componente orgánico, como le decía la compañera, tiene carbono y el carbono, uno de los principales fundamentos o funciones que tiene dentro de la agricultura orgánica es el atrapar más carbono, el darle sustento y caza a los microorganismos y por ende esos microorganismos también le van a dar mejores condiciones tanto a las raíces como a los tallos, a las hojas de los productos agrícolas que vamos a sacar y de igual modo esos productos agrícolas van a ser de mucha mejor calidad. Se ha visto que por ejemplo un tomate, un ejemplo, dura mucho más cuando es producido de manera orgánica que de manera convencional y el motivo es que cuando es por cuestiones convencionales se utilizan muchas sales y las sales lo que hace es que la planta absorba mucha agua por eso se utiliza también mucha agua y el producto es más susceptible a cualquier daño en cambio cuando se hace por métodos orgánicos el peso y la calidad va a ser de un llenado mucho mejor Vale, compañero, muy bien Mi intervención, mi rol fue un experto en recursos hídricos en cuanto al respecto con el agua con los recursos hídricos, con los cauces con la parte donde intervenimos con respecto al agua de consumo el agua para las cosechas el agua para las diferentes hidroeléctricas todo eso nos compete a nosotros En cuanto a la eficiencia del agua en los cultivos para la parte enfocada más bien para la parte del agro debemos tener en cuenta pues muchos factores que el agua sea de buen pH que no esté contaminada porque cuando utilizamos aguas contaminadas estamos contaminando tanto la planta como el suelo y esto afecta a corto y a largo plazo pues en la parte de la cosecha y la parte del suelo Debemos tener en consecuencia esto muy presente la eficiencia en el uso de agua la eficiencia del uso de agua implica optimizar su consumo en los diferentes sectores tanto domésticos como industriales y en nuestro caso la parte agrícola La implementación de tecnologías en las casas ha ayudado que en la parte de los grifos sean un poco más que economicen un poco más el desperdicio de agua tanto como la adopción de hábitos en cuestión de ducha de cepillado de dientes en reparar fugas y hay fugas en las casas y en la parte de los cultivos se implementan aparte del riego por aspersión se ha implementado mucho lo que es el riego por goteo que esto en sí en sí economiza mucha agua para los cauces para que lleven su flujo normal o sea, utilizan el agua podríamos decir lo que es o sea, el agua no desperdiciándola como lo hacemos con los surtidores que es tradicional en la mayoría de cultivos sino ya utilizan microexpersores para planta por planta o sea, microexpersores por cultivos que esto no desperdicia el agua como lo hacen los métodos tradicionales en mi caso hay que promover mucho lo que es el ahorro de agua en cuanto a los diferentes cultivos esto conlleva a conservar los recursos hídricos tenemos que si tenemos en la finca un nacimiento pues hay que protegerlo de basuras hay que protegerlo de no introducirle desechos tanto humanos como desechos químicos a la hora de utilizar estos agroquímicos tener un cuidado especial con eso porque o sea, nosotros podemos beneficiarlo de una quebrada de un río de un acueducto pero hay muchas más personas que dependen de eso incluso animales entonces, viéndolo por ese lado también debemos ser muy cuidadosos con la contaminación para con el agua tenemos que preservar el ecosistema tenemos que que tener en nuestros en nuestras cuencas que por ejemplo yo vivo en Pamplona norte de Santander y y por aquí pasan pues aparte del río Pamplonita está allí cerca de Mutiscua está el río el río ¿qué? el río de Mutiscua y bueno en toda esta parte en toda esta zona hay muchos ríos en cada en cada pueblo pasa un río la mayoría todos desembocan en el la mayoría desembocan en el Magdalena y y y si nos ponemos eh a a focalizar un poco eh si invertimos algún veneno todo esto va a llegar a a hasta donde desembocan el río y sabemos que las aguas que van superficiales eh también van conectadas a aguas a aguas que van eh profundas a avenas que van profundas y esto va contaminando poco a poco porque hay metales hay químicos que contaminan las aguas que van eh no tanto por encima sino por eh por las profundidades eh llegamos a unas conclusiones donde donde la eficiencia el uso del agua y la conservación de los recursos hídricos y la búsqueda de soluciones innovadoras son claves para enfrentar la escasez de agua eh aparte de la escasez tenemos que tener cuidado con con todo ser muy responsables en el uso en el cuidado y lo que nos compete ahora es eh a la no contaminación de nuestras aguas entonces con eso finalizo y muchas gracias le damos paso al compañero Kevin buenas noches muchachos gran explicación muchachos mi rol es defensor del medio ambiente y quiero que identifiquen algo que los cambios climáticos las combustibles fósiles y el uso de la tierra agrícola son las tres causas de los gases de efecto invernadero ¿alguien sabe que son los gases de efecto invernadero? bueno pues que por ejemplo no sepa los gases de efecto invernadero eh este retienen parte de la esto de la radiación infrarroja que emite la tierra esto tras ser calentada por el sol también ah me trae esto quiero que eh tranquilo 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 lo que sea y eh que ya esto la emisión de los gases de efecto invernadero el sector agropecuario es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero de esto además de ser un importante usuario de tierras y consumidor de combustibles fósiles muchachos esto bueno aunque mi rol es defensor del medio ambiente para ustedes como contribuir con el medio ambiente es como ayudar al medio ambiente esto alguien quiere por ejemplo decirme como como podemos contribuir para el medio ambiente pues una de las una de las situaciones ahí Kevin es que lo que acabas de decir es muy cierto las personas pues por lo general lo que hace es quemar lo que son lo que uno le llama desechos desechos de los cultivos cuando realmente esas esos desechos son materia prima para poder crear inclusive mejores abonos y mejores sustancias para mejorar tanto la estructura como la como la forma del suelo entonces por lo menos las quemas que están que se están creando ahorita todo eso está contribuyendo en el daño del del clima y lo que está produciendo efecto invernadero del clima Gracias por ver el video